¿Todo listo? El acuerdo de Rayados y Santos Laguna por Juan Bruneta. Las bombas no paran en el club de fútbol Monterrey y es que desde ya se está hablando que el equipo presidido por Antonio Noriega ya tendría amarrado al goleador mediocampista ofensivo de Santos Laguna, Juan Bruneta. De acuerdo con información del periodista Willy González, a través del programa de RG La Deportiva, Somo Futbol, el club albiazul tendría un acuerdo con Santos Laguna por el futbolista argentino para el próximo torneo clausura 2024. Agustín Martínez me dice que le comentaron que el Monterrey ya tiene un acuerdo con Santos Laguna por Bruneta. Este Bruneta fue el fichaje que Bucetich ya lo tenía como opción antes de que saliera del club. El conductor de Canal 6 Deportes reveló que el precio que pusieron los guerreros a su goleador fue de 13 millones de dólares, lo que lo convertiría en uno de los fichajes más costosos de la época reciente en el fútbol mexicano. Bruneta le fue ofrecido al Monterrey en 13 millones de dólares. Esa fue la tasa que le puso Dante Rizalde. Es lo que me confirma una fuente allegada al club de fútbol Monterrey, aseguró González. Cabe mencionar que González explicó que muchas veces los contratos no son pagos fijos, sino se va desembolsando el dinero conforme a los objetivos que cumple el jugador, tal como lo hicieron en el caso de Sergio Canales, por lo que este podría ser uno de los casos si se llega a concretar el traspaso. El contrato de Canales es de 15 millones de dólares. Te voy a explicar cómo está dividido el contrato. Para que Canales pudiera venir aquí, el Betis filtró a sus medios que el Monterrey había pagado 15 millones por Canales, pero eso no es cierto, aseguró. Juan Bruneta se ha convertido en uno de los jugadores más determinantes del actual torneo. Sin embargo, el argentino hoy está distante de la Noria. Record pudo saber que el jugador de Santos Laguna está lejos de arribar a la máquina. No se ha contactado a gente de Bruneta, mencionó una fuente al entorno de Cruz Azul. La permanencia de Bruneta en el conjunto de la comarca lagunera está en duda, y es que el jugador está tasado en 13MDD, siendo uno de los elementos más valiosos de la Liga MX.